El clásico regio se hizo polémico desde antes de iniciar. Los dos cambios, que se realizaron de última hora en el árbitro central, tuvieron al fútbol mexicano dependiendo de un hilo y pusieron entredicho la organización en la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol en la cuestión del protocolo del coronavirus. El martes por la tarde se dio a conocer que Diego Montaño sería el central del partido entre Monterrey y Tigres, pero el jueves por la noche la comisión anunció que Montaño arrojó positivo a COVID-19 y por lo tanto, Eduardo Galván ha sido designado central, pero por la mañana de ayer comenzó a correr el rumor de que Galván también estaba contagiado del virus, lo que hizo que la comisión se moviera para conseguir reemplazo. Pero todos los de la experiencia tenían designación, así que el elegido fue Oscar Mejía, quien iba a ser el cuarto árbitro de este encuentro originalmente. ¿Esto cómo habla de los protocolos de coronavirus en el fútbol mexicano? Los árbitros centrales y asistentes se hacen la prueba de COVID-19 cada 12 o 14 días y en ese lapso pueden participar en 2 o 3 partidos. A los futbolistas se les hacían cada 14 días y ahora el tiempo ha disminuido a 10. Así que entre juego y juego, en ese tiempo hay examen, no hay revisión, un árbitro o un futbolista puede llegar contagiado. Además, hay que agregarle los tiempos de entrega de los resultados. La Federación Mexicana de Fútbol hace las pruebas en tres laboratorios diferentes, en el que quede más cercano al árbitro que por email recibe la orden para ir a practicárselos, esté donde esté. Montaño recibió su designación el martes y hasta el jueves le comunicaron que fue positivo. A Galván le dijeron el viernes, todo un desastre. Pero los verdaderos protagonistas, los equipos regios, no quieren saber quién pitará el juego, sino quién lo haga bien. Antonio Mohamed, técnico de rayados, fue sarcástico. Que venga el que sea, nosotros daremos patadas, porque cuando les damos nos expulsan jugadores, pues ahora pegaremos un poco. Gido Pizarro solo dijo, hemos sido perjudicados por los árbitros, ahora trataremos de ayudarlos. Así el clásico regio, polémico desde antes de comenzar. Un clásico que tuvo 3 árbitros. ¡Gracias!